Hola que tal majetes, como estáis? Bienvenida una vez más aquí al planeta FidoPlay y vamos a jugar una demo de este juego en desarrollo, un city builder post apocalíptico que se ambienta después de la explosión de la luna, la tierra se ha vuelto inevitable y tenemos que reconstruir alguna ciudad con los pocos supervivientes que somos. Pero venga, vamos a jugar, vamos a probar como es Esfere Flying Cities, vamos al lío. Ciudad por encima de la lluvia radioactiva, dispositivo AG funcionando, nivel de fuerza 1, tamaño al mínimo. Flujo de energía estable, soporte vital en línea, signos de vida detectados 48, capitán al mando. Pues bien empezamos este city builder que estamos al mando del capitán, como veis primero de todo el juego no está traducido al español, solo está en inglés, pero tenemos un pequeño programilla que nos lo traduce parcialmente y algunas cosas si, algunas cosas no. Bueno, aquí tenemos una explicación, un comienzo difícil que nos dan un poco la explicación del juego, ¿vale? Pues venga, empezaremos y estamos a las manos del comandante que se llama Lin, han dicho. Hola, mi nombre es Lin, soy el primer oficial, o sea, oficial no comandante, es necesario el apoyo médico para los heridos, establece dos centros de ayuda. Ok, pues venga, empezaremos a construir un par de hospitales que son los que necesitamos, mientras tanto os voy contando un par o tres de cosas del juego. Como os he dicho, es un juego postapocalíptico en el cual ha habido la explosión de la luna y tenemos que reconstruir algunas ciudades porque estamos en ambientes hostiles y no podemos vivir a la atmósfera de la Tierra, ¿vale? Y tenemos que, bueno, pues reconstruir las ciudades dentro de estos campos de energía que son los que nos protegen de lo que son tormentas solares, pequeños asteroides que puedan venir, etc. ¿Vale? O sea, digamos que la atmósfera de la Tierra pues no es habitable. Bueno, empezaremos a construir este par o tres de cosas, vamos construyendo todo esto por aquí, ¿vale? Ya os explico un poco cómo es el juego, mientras tanto vamos avanzando. Vale, pues tenemos la interfaz del juego, aquí tenemos los menús de construcción, ya que arriba tenemos pues la fecha, tenemos lo que tenemos de comida, el agua que tenemos, los materiales para construir la energía, la población y la lealtad de la población, ¿vale? Luego iremos por más cosas, tenemos investigaciones, tenemos más cosas que, bueno, mientras tanto porque no podríamos empezar a mirarlo. Tenemos aquí una parte de investigaciones y hay algunos que se pueden investigar y algunos que les hace falta todo este tipo de materiales que no tenemos, ¿vale? Y pues hasta que no tengamos estos materiales no lo podremos investigar. Vamos a mirar algunos, por ejemplo, esta construcción más rápida que lo podemos investigar porque este no me hace falta ningún tipo de material. Bueno, ahora las personas heridas pueden recibir tratamiento, pero los supervivientes también necesitan refugio. Proporcione el número de edificios residenciales necesarios. Construye unidades residenciales para los colones. Ok, pues venga, vamos a construir por aquí algunas casas que nos pondremos, por ejemplo, a tener aquí una zona con algunas casas y vamos a construir algunas viviendas más. Por ejemplo, van a poner por aquí al lado, pues esta de aquí, van a poner una pequeña manzana, ¿vale? Y dejaremos un espacio en medio, luego veréis por qué y esto viene relacionado con la lealtad. Vale, mientras van construyendo, van a poner que estos drones de construcción, porque si os fijáis, son drones los que van construyendo, no tenemos mano de obra. Vamos poniendo que vayan quitando todo esto que está destruido, porque todo esto recuperamos el material y nos viene bien para poder construir, porque si no, el material se agota también, ¿vale? Vamos a intentar de quitar todo esto y mientras tanto vamos recuperando materiales de construcción. Vale, todo esto de aquí y todo esto de aquí. Ok, pues venga, vamos construyendo las viviendas, ¿vale? Tenemos que construir nueve, tenemos siete ya, con esta va a ser octava, pero vamos a poner algunas más, ¿vale? Y pondremos algunas más porque nos hará falta para tener más mano de obra o para tener más habitantes. Actualmente tenemos 32 colonos, 14 de ellos están trabajando, 0 que están malos, ¿vale? Y tenemos que hambrientos tampoco tenemos a ninguno. Si vamos a estadísticas, vemos aquí un poco que vagabundos, tenemos 16 que no tienen casa, es decir, que tenemos que construir viviendas para ellos, ¿vale? Acomodados 36, lo que os decía, y trabajando 14, ¿vale? Eso es la mano de obra porque ciertos edificios van a requerir de mano de obra, es decir, que tenemos que controlar la población, que tengamos mano de obra disponible, si no, algunos edificios no van a funcionar. Se construyeron suficientes unidades residenciales, ahora restablece la producción de alimentos, es necesario asegurar el suministro de alimentos, pues establece una granja de alimentos. Ok, pues venga, nos vamos a poner por esta parte de aquí, vamos a ponerlo por ejemplo aquí en medio, que creo que me va a caber bien, a ver, comida, y tenemos una especie de plantación o de invernaderos, que los vamos a colocar, mira, justo aquí en medio me va a venir bien, ¿vale? Y vamos a colocar, vamos a colocar dos, vamos a colocar dos porque ahora mismo al principio prácticamente no tenemos nada y me vendría bien, pues, tener algo de comida, ¿vale? Vamos a poner también que el robot vaya quitando todos estos materiales, creo que eso lo tiene para quitar ya, o a ver si me lo quitas, ahí estamos, que lo vaya recuperando materiales y vamos haciendo espacio para poder tener, pues eso, más viviendas, más lugares de construcción, todo está aquí fuera, y toda esta parte de aquí también, todo fuera. Vale, es la manera de tener espacio para ir construyendo, porque encima no podemos construir nada, y de tener materiales. Ok, pues venga, van construyendo lo de la comida, mientras tanto voy a poner que quiten también toda esta parte de aquí, más céntrica, ¿vale? Esto de aquí también, que me lo quiten, fuera, y ahora veremos un poco el edificio principal, ¿vale? Ahora, cuando terminemos de construir todo esto, pues iremos viendo qué es lo que proporciona este edificio principal y cómo podemos mejorarlo. Se asegura la producción mínima de alimentos, la cantidad de energía disponible no es suficiente para las próximas tareas. Incrementa la producción de energía, construye una segunda planta de energía. Ok, pues venga, vamos a construir una planta de energía que, por cierto, tengo aquí un hospital que no tiene camino, es decir, que vamos a proporcionarle un pequeño camino, primero de todo. Vamos a poner por aquí camino, así también lo tenemos funcionando. Y vamos a poner otra central de producción de energía, la voy a colocar, por ejemplo, por aquí al lado, creo que puede ser un buen lugar para tenerlas, más que nada, todas controladas, ¿vale? Para que no estén por ahí dispersas y que no sepa dónde están una y otra, y de esta forma, pues tenemos que podemos irlas controlando mejor, y así, si tengo que parar alguna o hacer algo con alguna, pues siempre lo tenemos disponible. Venga, vamos a construir una y ahora veréis que tenemos que mejorar toda esta parte de aquí de la membrana, este campo de energía que nos protege porque nos va a quedar un edificio fuera. Vamos a construir una planta motriz pequeña, que es la planta de energía, la vamos a colocar de cara al edificio, ¿vale? Y ahora estamos teniendo, si os fijáis, una tormenta de partículas, fuerza 1, ¿vale? Que es lo que nos aguanta nuestro escudo. Ahora lo veremos. Vamos a poner aquí en construcción eso, y nos vamos a ir aquí al edificio, y tenemos un escudo resistencia tamaño 1, ¿vale? Que lo que nos aguanta son las tormentas de nivel 1. Tormentas más potentes, pues si no mejoramos este escudo, pues no lo podremos mejorar, es decir que, digamos, no las podremos aguantar, es decir que tenemos que mejorar sí o sí este campo. Y el radio de escudo es el radio que ocupa el escudo, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta que ahora mismo no tenemos energía, o sea, vamos a esperar que construyamos esta planta de energía para poder ampliar el radio del edificio, y así también los invernaderos nos quedan dentro y no van a estar tan afectados por las tormentas solares o por las tormentas de partículas o lo que haya, ¿vale? De momento tenemos los edificios al 100%, los podemos reparar cuando se estropean, ¿vale? De momento están todos al 100%, y es porque el escudo aguanta a todo lo que le ponemos, o sea, o todas las tormentas que estamos obteniendo. Vale, pues vamos controlando el tema de investigaciones, ¿vale? Porque tenemos construcción rápida ya investigada, y vamos a investigar algún otro que no nos requiera de materiales por el momento. Mira, tenemos aquí una medicación mejorada, vamos también a iniciar esta investigación, ¿me permiten iniciarla o no? Vale, no me dejan investigar, no sé si tenemos que esperar un rato, ¿no? Lo veremos a ver qué. Mientras tanto vamos construyendo esta planta de energía, que nos vendrá de fábula para tener más energía en nuestra base. Vale, la tenemos, faltaría solo un camino, que lo pondremos justo por aquí. Vale, y nos dice la energía es indispensable para el éxito del proyecto. El dispositivo AG se basa en un flujo constante de energía. La producción de energía debe perdurar con la máxima prioridad. Incrementa el nivel de prioridad de un sitio de producción de energía. Si nos vamos dentro de los edificios, esto tenemos aquí prioridad, ¿vale? Y eso es, si no he entendido mal, es la prioridad de los trabajadores. Es decir, que los trabajadores primero vendrán a este edificio antes que ir a otra, ya que tiene más prioridad, ¿vale? Venga, al construir una estación de radar, se desbloquea la interfaz de navegación. Permite la recopilación de información del sector y desbloquea la función de navegación. Construye una estación de radar y realiza un escaneo envolvente. Venga, vamos a hacer varias cosas. Primero vamos a mejorar o agrandar este escudo de energía para que nos proteja todo lo que son los edificios y queden todos dentro del radio de protección, ¿vale? Así no tendremos ningún problema. Vamos recuperando lo que son materiales. Y antes de construir la estación de radar, nos iremos aquí en comida. Y tenemos aquí un colector de agua pequeño que lo vamos a construir porque el agua empieza a bajar y necesitamos tener pues algo de agua. Vamos a construirlo, por ejemplo, creo que, mira, lo voy a colocar aquí en este rincón. Dejaremos un espacio para colocar caminos. Vamos a colocar todos los caminos que van a venir por esta parte de aquí, aquí al lado también. Y vamos a tirarlos ya para arriba. Ok. Y nos vamos aquí para juntar un camino con otro. Y aquí también vamos a juntarlo con este de aquí. Vamos a colocar algunas viviendas más porque seguramente tendremos vagabundos. Vamos a mirar los vagabundos que tenemos. Tenemos tres vagabundos, ¿vale? O sea que vamos a construir algunas viviendas más para tener todo esto solucionado y que no tengamos ningún problema. Vale. Colocaremos vivienda por aquí y aquí haremos lo mismo. Pondremos una por aquí, dejaremos un espacio y un par más con los caminos por la parte de atrás. ¿Por qué dejo estos espacios? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues muy sencillo. Si nos vamos aquí en construcción y en alojamiento. No, en personas era aquí, en personas. Tenemos este parque pequeño y este parque lo que hace es aumentar la fidelidad, ¿vale? La fidelidad la tenemos en 42, pero poniendo este pequeño parque que afecta o tiene un ratio pequeño, lo vamos a poner donde están las viviendas, pues la fidelidad veréis que sube un poco más. Siempre viene bien tener a la población pues un poco más fidel para que no se nos revolucione, ¿vale? Y no tengamos ningún problema. Pues venga, vamos a dejar que terminen de construir estas viviendas. Entonces quitamos toda esta parte de aquí porque vamos a construir ya lo que es este radar que nos pedían de construir. Y así podremos hacer un escaneo envolvente y a ver qué es esto del escaneo. Vamos a mirar dónde tenemos el radar. Lo tenemos, supongo, en tecnología. Exacto, tenemos radar en tecnología. Vale, y aquí tenemos... Ah, perdón. Tenemos un centro tecnológico necesario para la investigación. Vale, vale. Es verdad, no podemos investigar cosas porque me hacía falta este edificio. Vale, pues haremos una cosa. Para construir primero este edificio... A ver dónde lo coloco. Lo voy a colocar, por ejemplo, aquí al lado del agua, ¿vale? Que tenemos espacio de sobras. Pasa que le faltan trabajadores. Si os fijáis, faltan trabajadores, ¿vale? Lo que haremos será pararlo del agua porque de momento tenemos agua de sobras. Vamos a pararlo porque si no, no podremos hacer... Bueno, ahora cuando tengamos casa diremos mejor, ¿vale? Si no, se nos va a faltar. O sea, no van a producir agua. Quizá lo que podemos hacer, mira, ya que la comida tenemos mucha, ¿vale? Haremos una cosa. Vamos a parar uno de comida para tener trabajadores de sobra. Y vamos a poner en marcha este colector de agua. De esta forma tendremos mano de obra, ¿vale? Nos quedan aún 8 de libres porque solo tenemos trabajando 40 y tenemos 48. De esta forma la comida va subiendo igual. Y dejaremos que terminen de construir este edificio aquí. Y mientras tanto pondremos a construir también el radar para hacer la misión que nos pedían. Mira, el radar lo voy a poner, ustedes, bastante grande. Vamos a tener que quitar más material. Vamos a quitar toda esta parte aquí que lo vamos a colocar todo por aquí. De momento tenemos tormentas, si os fijáis, fuerza 1. O sea, que de momento esto no es malo para nuestro campo de energía, ¿vale? Porque no está afectado y en principio lo protege todo, ¿vale? Pero vamos a tener que tener en cuenta que cuando haya tormentas más potentes, pues tendremos un problema y nos van a empezar a dañar los edificios. Vale, yo creo que con todo esto podemos ya prácticamente construir el radar en esta parte, ¿vale? Ahora cuando me quiten todos estos edificios lo terminamos de ver, ¿vale? Están terminando de construir este edificio para las investigaciones. Mientras tanto nos pondremos a hacer las investigaciones que nos vienen de fábula para poder mejorar un poco más la base, ¿vale? Tenemos ya 49 residentes. De momento por aquí, si nos vamos a las casas, vemos que tenemos trabajadores. No, perdona, este de aquí no es el centro tecnológico, lo que quería ir a las viviendas. Y tenemos, mira, espacio restante 4. Aún tenemos viviendas de sobras. Es decir que tenemos ahora ya para recibir nuevos habitantes y van subiendo, van subiendo. Vale, pues vamos a dar las investigaciones que os decía, ¿vale? Y ahora supongo que sí que podremos investigar esta de aquí. O no me deja investigar algunas. Vamos a ver si tenemos alguna más. Ah, vale, porque, vale, por cierto, no me deja porque tenemos esta aquí. Pensaba que estaba terminada y resulta que como no teníamos este edificio, no había terminado la investigación, ¿vale? Ahora sí, ahora empieza la investigación. Cuando termine esta nos dejarán hacer la siguiente. Vale, pues tenemos ya el espacio limpio. O sea que podemos construir este pequeño, bueno, pequeño no, iba a decir pequeño, pero no tan pequeño. Vamos a rotar el edificio porque es bastante, bastante grande. Lo vamos a colocar, mira, voy a dejarlo justo, voy a dejarlo por aquí, incluso dejando un espacio más en medio, ¿vale? Para poder pasar un camino en esta parte. Y que me lo construyan. Y mientras tanto, como están bajando mucho los materiales de construcción, vamos a ir recuperando más materiales. Entonces, aquí que lo recuperemos todo, ¿vale? Y de esta forma, pues, tendremos materiales para construir cualquier cosa que nos pidan ahora en el futuro. Vamos a ir quitando también todo esto, ya que ahora vamos a darle trabajo a este dron de construcción. Mientras nosotros hacemos este escaneo envolvente y miramos lo que es todo esto. Vale, vamos a quitar todo esto para dejarlo que esté, en principio, trabajando, ¿vale? Que tenga faena de sobras. Vale, todo esto de aquí fuera, esto de aquí también fuera. Y vamos a quitar toda esta parte de aquí, más céntrica, que todo esto de aquí también me viene bien quitarlo todo. Vale, más o menos por aquí. No sé cuántos de los cuales me faltan para quitar. Hemos quitado, o hemos puesto a quitar varias cosas, ¿vale? Lo que pasa es que nos faltará seguramente energía, ¿vale? Puede ser un problema con el tema de la energía. Vamos a colocar alguna vivienda más para poder tener siempre alojamientos de sobras para los nuevos residentes. Y así, de esta manera, puedan venir más rápido. Uno, dos y... Voy a colocar esta aquí. Voy a dejar un espacio en medio. Vamos a colocar tres y cuatro. Y si tenemos que poner otro parque de estos, lo pondremos por la parte de atrás, ¿vale? Venga, pues tenemos ya lo que es el radar construido. Tenemos trabajadores de sobra porque va aumentando. Es decir, que la dejaremos trabajando el dron, que vaya quitando materiales. Tenemos comida de sobras, tenemos agua, que ya tenemos también la estación o la depuradora esta, que la tenemos puesta aquí, pues en principio, pues purificando agua. O sea que nos vamos a ir a lo tema del radar. Tenemos aquí esta especie, pues bueno, de radar, que si os fijáis, es el planeta Tierra, ¿vale? El planeta Tierra es donde estamos nosotros. El sector donde estamos es justo este de aquí. Aquí hay algunas cosas que no sé muy bien cómo funcionan. Vamos a ver si somos capaces de descubrirlo hoy, pero bueno, lo miraremos. Bueno, pues tenemos el sobra por regiones, ¿vale? Tenemos esta región que es donde estamos nosotros y tenemos que hacer un escaneo envolvente y nos va a escanear las regiones que tenemos alrededor para ver lo que hay, ¿vale? Vamos a un momento a alejarnos porque realmente no hemos visto esta isleta. Y si os fijáis, esto es una isleta, un pedazo de tierra que ha quedado más o menos después de esta explosión de la Luna y es donde estamos construyendo, ¿vale? Todo esto es un nube y en la parte de abajo supongo que debe haber el mar o algo, ¿vale? Estamos encima del mar, o sea que en principio estamos en este pequeño trozo de tierra. Bien, vamos dentro, ¿vale? Que ya me ha hecho este escaneo envolvente y vemos que tenemos, por ejemplo, aquí tenemos un sector 016 que tiene lluvia meteoritos, fuerza 0, o sea que este es un buen sector para ir. Aquí tenemos un sector que es una fuerza 5. Si nos vamos aquí no tenemos un protector, ¿vale? Una fuerza, un escudo protector para que nos protezca de estas fuerzas, es decir, que nos van a dañar los edificios. Aquí tenemos que tenemos, por ejemplo, este sector que tiene recursos detectados. Podríamos mirar a ver si venimos aquí. Es una cosa que no sé muy bien cómo funciona. Ahora lo miraremos. Y aparte de esto, tenemos, pues, exploración a distancia. Tenemos unas pequeñas naves que nos van a hacer una exploración, ¿vale? Si, por ejemplo, nosotros señalamos esta región de aquí y mandamos a un robot, pues se va a explorar. Si mandamos uno por aquí, pues también se va a explorar, ¿vale? Ahora veréis, mirad, salen estas pequeñas naves, pequeños robots y van a explorar esta zona de aquí, ¿vale? Lo único que me falta es que yo, por ejemplo, si quiero venir a esta región, me dice aquí establecer ruta, ¿vale? Yo le pongo establecer ruta, pero no sé cómo muy bien funciona para que vaya hacia este sector. De momento veo que estamos aquí quietos y no me va a este sector, ¿vale? No sé si me quito de aquí. Ah, vale, mira, si me quito, sí, vale, 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 perfecto. Se inició la secuencia de vuelo. Así podemos desplazarnos de un sector a otro. Nos tenemos que marcar una ruta y desplazarnos al siguiente sector, ¿vale? No lo había conseguido ninguna vez. Había probado un poco el juego. No sabía muy bien cómo funcionaba, ¿vale? O sea, que esto está bastante bien. Y veremos a ver si vamos aquí, si podemos conseguir materiales extra para poder investigar, ¿vale? Ahora lo veremos. Mientras tanto, estamos terminando de construir estos edificios. Van a ver las investigaciones, cómo van. Vale, está prácticamente terminada esta investigación y empezaremos con otra más que podamos hacer. De esta forma vamos a desbloquear cosas nuevas. Vale, teníamos por aquí una que era esta aquí, medicación mejorada, ¿vale? Vamos a investigar esta zona para un momento a ver cómo tenemos toda esta parte de aquí. Vale, vamos bastante bien. Tenemos comida, tenemos materiales, tenemos agua. O sea, de momento vamos bien y tenemos mucha gente que está viniendo a vir a nuestro pueblo. Eso es bueno, ¿vale? Eso es bueno. Pues venga, intentaremos mejorar una cosa. Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a esperar un poco. A ver, no sé si tarda mucho en desplazarse. Bueno, no mucho. A pesar que tardaría más. Vamos a ver si termina de desplazarse. Y vamos a ir construyendo un poco más la base, ¿vale? Para mejorarla. Lo que voy a hacer va a ser construir unas cuantas casas más. Y lo primero que voy a hacer va a ser también construir una nueva central de energía porque nos va a hacer falta. Pues venga, vamos a venir por aquí, central de energía. La vamos a colocar, por ejemplo, creo que la voy a colocar justo aquí en este punto. Vamos a girarla de cara al camino. Vale, así de esta forma. La pondremos aquí. Vale, y pondremos un camino por esta parte. Y así si tenemos que poner otra más, la vamos a colocar justo aquí. Nos va a quedar todo más o menos cuadrado todo y bonito, ¿vale? Y vamos a poner como una manzana por aquí. Vale, pues tenemos lo que son los hospitales. Los tenemos por aquí. Tenemos cuatro personas heridas. Tenemos que ir controlando. Y si vamos viendo, de momento los edificios están todos sin daño porque no hemos tenido ninguna tormenta exageradamente fuerte y no nos ha dañado, ¿vale? Tenemos un hospital que está usando cuatro de cuatro. Es decir, que tenemos al máximo este hospital y este aquí usado uno de cuatro. Tenemos que irlo controlando. Tenemos cinco. En total tenemos ocho espacios. O sea, que tenemos que vigilar poder tener suficientes lugares de curas para si vienen más residentes. De momento van creciendo. Pues si vienen más residentes que al menos tengan lugar para curarse si hace falta. Vale, vamos a meternos por aquí. Vamos a tener, mira, tormenta de partículas, fuerza dos, ¿vale? Ahora sí que van a dañarse algunos edificios. Si os fijáis, se están dañando. Y tocará, pues, reconstruirlos o, digamos, repararlos con el robot, ¿vale? Ahora después de esta tormenta vamos a tener un problema con estos edificios. Haremos una cosa. Vamos a construir un nuevo robot de construcción o dron de construcción que lo tengo. Burgeparadones de construcción, ¿vale? Lo tenemos por aquí y lo vamos a colocar en este punto. A ver si podemos colocarlo por aquí en un punto para aprovechar el espacio. Por ejemplo, ah, debemos haber llegado a la región, supongo. ¿Vale? Diría que hemos llegado. Llegamos a nuestro destino. Hay recursos en este sector, ¿vale? Lo que me interesa. A ver si podemos sacarlos de alguna manera. Déjame primero de todo, bueno, poner este dron aquí en este espacio. ¿Vale? Pondremos camino por aquí en medio, ¿vale? Porque así con dos drones vamos a ir más rápido a la hora de reparar edificios. Y tenemos los edificios, bueno, dañados a un 68%, ¿vale? Vamos a intentar repararlos todos. Y como tenemos bastante ahora mano de obra, vamos a construir quizá alguna casa más. A ver cómo vamos con casas. Vale, tenemos de libres. Aún podemos esperar que vengan más personal, ¿vale? Muy bien, ¿y cómo se consiguen estos materiales? Eso es lo que me gustaría saber. Recursos, gran racimo de minerales raros. Cantidad de materiales 4200, minerales 20, como 20S, ¿vale? O sea, uno de los materiales que me piden, el SS, a ver si dónde está. Por la parte de arriba lo tengo. Sí, por la parte de aquí de color verde, ¿vale? Que tengo cero. Pero ahora tengo que mirar cómo se recuperan. Cluster minerales medios común, ¿vale? Cantidad 2150. Minerales 6SI. Ok. Vale. ¿Y cómo recuperamos estos materiales? Eso es lo que quiero saber yo. Vamos a salir del mapa. Lo que voy a hacer va a ser una cosa. Vamos a hacer otro escáner envolvente para escanear esta parte de aquí abajo. Y vamos a ver si podemos recuperar el mapa. Los minerales de alguna manera. Algún edificio tenemos que tener para poder recuperar materiales. Déjame hacer dos cosas antes de nada. Voy a colocar por aquí unos edificios más, ¿vale? Para que vengan más residentes. Y ahora que tenemos ya dos drones, vamos a empezar a reparar algunos edificios, ¿vale? Que nos vendrá bien que los reparen. Sobre todo estos de comida, por ejemplo, este de agua de aquí. ¿Vale? Y déjame mirar también lo que son las investigaciones. Que está casi terminando para poder investigar algo más. Vale. Déjame hacer una cosa. Voy a limpiar un poco más la zona. Termino de construir un poco todo esto. Mira a ver lo de los materiales, ver cómo es. Y ahora continuamos la partida. Venga, pues he estado construyendo unas cuantas casas más, ¿vale? Y ahora estaba mirando. Y tenemos por aquí la pestaña materiales, supongo. Tenemos un Harvest Drone Hub, que es el que debe ir a recuperar estos materiales. Vamos a intentar deconstruirlo. Que mira, por ejemplo, podemos meterlo aquí en medio. Es un lugar pequeñito. Y nos va a caber bien. Y a ver si este es el drone que va a recuperar estos materiales. Y estos materiales, si os fijáis, mira, tenemos por aquí pues esta bola de piedra, ¿vale? Que son esos materiales. Me han dicho que había dos, creo. Una por allí y la otra. Mira, la otra la tenemos pues aquí en esta parte, ¿vale? Ahora lo veremos. A ver si son los drones que van a buscar estos materiales mientras lo construyen. Tenemos que tener en cuenta que prácticamente no tenemos lo que es mano de obra. Vamos a hacer una cosa. Vamos a parar este radar, ¿vale? Porque este radar ya en principio no me hace falta para nada. Porque tenemos lo que es el escaneo envolvente. Ah, bueno, lo tenemos parado. Cuando tenemos el radar parado ya no me deja ir al sector para poder ver, ¿vale? Pero bueno, tenemos el escaneo envolvente que son las casillas más cercanas. Pues ya las tenemos escaneadas. Es decir que vamos a dejarlo y a ver si ahora podemos ir a recuperar materiales y nos podemos mover hacia otra región, ¿vale? Luego lo volvemos a activar. Vale, pues veremos estos drones a ver exactamente qué hacen. Si ellos van a buscar el material directamente o si se lo tenemos que indicar nosotros, ¿vale? Están terminando de construirlo y ahora lo veremos. Nosotros tenemos 81 residentes, ¿vale? La cosa está funcionando bastante bien. Solo 4 enfermos, 69 trabajadores. Es decir que tenemos bastante mano de obra disponible. Y quizá una central eléctrica de más no estaría del todo mal, ¿vale? Pero bueno, ahora la haremos. Dejad que termine este edificio que no sé cuántos trabajadores van a necesitar. Y nos ponemos con otras cosas. Mientras tanto, vamos viendo las investigaciones. Que estoy terminando de investigar ya. Este, matrices de energía complejas, ¿vale? Que exactamente me sirve para el flujo de energía mejorado. Aumenta la producción de cualquier planta en un 5%. Vale, pues me parece correcto, ¿vale? Vamos a tener más energía pues habiendo investigado esto. Bien, Harvest Drone Hub. Consumidor de energía, 35. ¿Vale? Prioridad, bueno, no me interesa. Materiales, pues 4.200. Materiales esteroides, 2.150, ¿vale? Ok, pero ellos van ya directamente a buscar estos materiales o tenemos que ir a donde está esta piedra e indicárselo. Si vamos a hacer en quitar, no, no me lo, no viene a destrozarme nada. Vale, vale, pues no. No sé si lo van a recuperar o no lo van a recuperar, ¿eh? Así hay, estaba mirando, pensaba que algún asteroide esta era algún dron, pero no, no. No son ningún dron. Vamos a ver cómo funciona este edificio, ya que lo que me está diciendo que tenemos esto, pero no me dice si han recuperado, no han recuperado. Vamos a aceptar, le decimos que más, ah, mira, y salen dos drones a buscarlo, ¿vale? Para decirle, ellos detectan qué materiales hay en la región, ¿vale? Y le decimos cuál queremos que vaya a buscar y van a buscar los dos, ¿vale? Entiendo que vienen aquí a buscarlo, ¿eh? Vale, son rápidos, no sé si lo van a llevar de esta manera tan rápido o van a hacer una inspección solo o a ver qué hacen. Vamos a mirar estas naves a ver qué pasa. Vale, vienen a la base otra vez. Vale, y se vuelven a ir. Ok, ¿me han llevado algo de materiales? De momento veo que no, porque creo que era S esto o S-I, han dicho, y no me han llevado nada. Algo sí, porque teníamos más por aquí. Sí, yo creo que sí que algo están bajando, ¿eh? Vamos a dejar que primero me cogen el primero. Vamos a ver cómo va. Ah, bueno, hemos dicho que cada no sé cuántos era uno, ¿vale? Es verdad, no van con lo que traen, digamos, es una unidad. O sea, cuando vengan o hagan unos cuantos viajes, luego nos va a sumar alguna. Vale, dejaremos que vayan trabajando, ¿vale? Dejaremos que vayan trabajando y quizá, ¿por qué no? Poner otro no estaría del todo mal para poder... Vamos a hacer una cosa, vamos a probar. A ver si cogiendo también esta aquí diciéndole que, ok, me vienen más o solo me dice... No, me dice que creo que solo tienen estos dos drones o van a un lugar o van a otro, ¿eh? Diría yo, porque... A ver cuántos trabajadores actuales tres, o sea, tres trabajadores. Vale, este va bajando, si os fijáis va bajando. Vale, vamos a dejar una cosa. Vamos a dejar solo uno, ¿vale? Que veo que van bastante rápido, o sea que dejaremos de esta forma. Y vamos a construir, por ejemplo, algunas casas más para terminar, por ejemplo, esta manzana que tenemos aquí en esta parte, ¿vale? Y así poder tener, si vienen más mano de obra, pues poderla recibir sin problema. Vale, vamos a poner, por ejemplo, por aquí, pues, una vivienda más, otra por aquí. Dejaremos un espacio para colocar estos parques, ¿vale? Y colocaremos el camino. Vamos bien de comida, vamos bastante bien de todo de momento. Vamos a dejar esto por aquí y este parque en esta parte de aquí. Vale, estaba mirando a ver cómo el tema de materiales de momento... Algo van recuperando, pero no me indica nada de materiales, ¿vale? No me indica nada. Tenemos esta matriz ya también completada. Y no sé si tenemos alguna investigación más sin... Veo que no, iba a decir sin materiales extras, pero de momento no. Todo lo otro ya lo tenemos. Necesitamos ya materiales extras para poder investigarlo. Ok, pues venga. A ver los drones cómo van. Van tirando de momento. 1700, queda poquísimo. Pues venga, esperamos un poquito, ¿vale? Para que me terminen de buscar todos estos materiales. Y a ver si podemos investigar alguna cosa de estas raras o a ver qué. Ahora lo miramos. Vale, pues en principio están volviendo los drones y hemos ya quitado todos los materiales. O sea, que los tenemos todos. Si nos vamos aquí, si os fijáis, tenemos 20 de S y de S y 6, ¿vale? Y eso me ha permitido ya empezar a investigar aquí en seguridad este de aquí que solo requerían de 5 S, 5 materiales de S. O sea, que podemos investigar ese, ¿vale? Y los otros no porque me faltan muchos más materiales. No hay ninguno más que podamos investigar porque necesitamos mucha más cantidad. Pero bueno, esto lo solucionamos yendo a otra región. Pues lo que haremos será poner en marcha este radar y nos desplazaremos, ¿por qué no?, a otro sector a ver qué encontramos. Tenemos aquí un sector, por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Que nos dice sector escaneado, actividad humana detectada. O sea, no sé para qué será, pero por qué no podríamos establecer ruta hacia aquí, ¿vale? Ahora ponernos aquí, establecer ruta. Sí, me la haces ya, ¿vale? Y este de aquí. Ahora quiero ver si me quita de aquí o no se me quita, ¿vale? Establecer ruta, ¿vale? O a lo mejor no me deja, ¿eh? Porque es un sector que hay humanos y no me deja, ¿eh? Ahora lo podemos mirar. Vamos a ver, aquí establecer ruta. O sea, hay alguna cosa, pero voy a hacer una cosa, voy a hacer un escaneo envolvente. Quizá porque no hayamos escaneado alguna cosa, puede ser que no me deje hacer la ruta. Pero yo te digo, se ha movido un momento, pero a lo mejor también puede ser que esté, bueno, es una demo. Puede ser que no nos dejen escaneo o irnos a otros sectores. También podría ser esto. Si me digo establecer ruta aquí, vale, de momento no me deja ni a uno ni a otro. O sea, no me deja quitar ninguna ruta, ¿vale? Si lo pongo aquí, establecer ruta, tampoco me deja quitar. Exactamente no sé el por qué, ¿eh? O sea, ya digo, esto es una cosa que no tenía muy claro cómo funcionaba. Lo que sí vamos a hacer va a ser enviar, por ejemplo, un dron de exploración por aquí y otro más, por ejemplo, pues a esta de aquí, ¿vale? Un dron de estos de distancia. Los enviaremos a escanear. Pero no sé muy bien este el problema que tiene, ¿vale? Este de aquí no y este tampoco. Y tenemos, en principio, tenemos energía de sobra. O sea, deberíamos tener energía para hacer el, lo que es el, bueno, establecer la ruta. Lo que podemos hacer es una cosa, vamos a probar una cosa, ¿vale? Vamos a hacer una prueba, a ver si es el tema de energía. Voy a colocar otra central eléctrica, a ver si era esto o no es esto, ¿vale? A lo mejor con esto lo solucionamos ya. Voy a colocar por aquí que me la construyan los drones. Y mientras tanto van construyendo esto, os voy a enseñando porque tenemos, por ejemplo, aquí en comida, tenemos un almacén de alimentos, ¿vale? Vamos a colocar un almacén para poder almacenar más alimentos, que si os fijáis, he puesto otro invernadero más para tener más alimentos, ¿vale? Y luego también tenemos, pues, en materiales, tenemos, por ejemplo, pues, este almacenamiento de materiales para poder almacenar más materiales. Que, por ejemplo, lo vamos a colocar justo aquí, en este rincón. Vamos a colocar uno y que los drones vayan construyendo cosas mientras tanto. Ahora veremos si era el sistema de energía o no el sistema de energía. Como tenemos mano de obra de sobras, quizá tengo ocho heridos. Tener otro hospital, por si acaso, aquí no estaría del todo mal, ¿vale? Vamos a dejarlo puesto, ¿vale? Lo pondremos en esta parte de aquí, justo al lado de los otros. Porque si tenemos más heridos, luego es un problema y se nos muere la gente. Tenemos, mira, 106, ¿vale? Es bastante y siempre viene bien tener, pues, lo que es los hospitales siempre bien cubiertos. Vale, pues, tenemos ya ionización del aire. Pues, ya lo tenemos investigado. Nos servía esta tecnología desbloquear el nivel de fuerza del escudo 2. Oh, pues, eso es lo que me interesaba. Vamos a verlo y ahí lo tenemos, ¿vale? Nivel de fuerza de escudo 2. Ahora es más potente y, si queremos, también podemos ampliarlo. Espérate un momento. Voy a hacer una cosa antes de nada, ¿vale? Antes de ampliar, vamos a mirar esto. A ver si es este el tema que me provoca que no pueda irme a otro sector. No, 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 no es el tema de energía, ¿vale? Sector escaneado. Aquí tenemos material. A ver si me deja venir a este de materiales. A ver, establecer ruta. Que aquí tenemos recursos. No, no me deja quitarme del sector. Y aquí no me deja ir. Tenemos esta barra de aquí abajo, ¿vale? Energía de vuelo. No sé si es que voy a necesitar más energía o no, ¿vale? Para cubrir las dos barras. Esto podría ser, podría ser. Vamos a probar. Vamos a probar una cosa. Vamos a poner más escudo para que tengamos ya esto solucionado. Vamos a poner otra central más, ¿vale? Tenemos mano de obra de sobras. Vamos a poner energía, pues, a full aquí, ¿vale? Vamos a colocar, por ejemplo, esta planta de energía por aquí. Nos va a quedar un poco fuera del escudo. Voy a hacer una cosa. Vamos a colocar dos plantas, ¿vale? Y vamos a colocar el escudo. Así podemos poner nivel 3, ¿vale? Y ahora con estas dos plantas yo creo que tendremos suficiente energía de sobra, ¿vale? Y veremos a ver si es esto el tema de la energía que se mueva o no. No sé ni ya digo, se ha movido y no sé muy bien cómo lo hemos solucionado la primera vez. Y tenemos que poner algunas casas más. No, tenemos casas disponibles de sobras por el momento. Tenemos comida, tenemos agua. Vale, vamos bastante bien, ¿vale? Con esta pequeña base la hemos ampliado un poquito. Y ahora veremos como última cosa antes de despedir el vídeo. A ver si el tema de la energía es clave para poder mover esta base o no. Ahora lo vemos esto. Vale, tenemos trabajadores para la primera. Tenemos, sí, tenemos 7, 108 de 110. Vale, tiene que venir alguno, ¿eh? Lo que pasa es que aquí faltaría un camino. ¿Nos falta algún trabajador más? Vale, vamos a hacer... No iba a parar el escáner, pero no, no puedo parar el escáner. Porque podemos parar, por ejemplo, estos drones, sí que lo puedo parar. Porque aquí necesitamos mano de obra. Y no me hace falta ahora mismo esta mano de obra. Y podíamos... El tema de las investigaciones también podíamos pararlo, ¿vale? Para recuperar mano de obra. Bueno, tampoco hemos recuperado tanta, ¿eh? Pero bueno, sí que hemos recuperado energía, que es lo que realmente me interesaba. Pero aún no tenemos cubierto esta parte de aquí, ¿vale? Si yo quiero, por ejemplo, establecer zona aquí. Ahí está. Establecer ruta por aquí. ¿Vale? Como si no me dejara. Pero aquí tampoco me deja. Y si el robot... Bueno, ya lo hemos enviado el robot aquí. Ahora enviar un robot de exploración por aquí. Pero no me deja, no me deja. Vale, es una cosa que os lo digo. Que no sé muy bien cómo funciona. Me han dejado uno. A lo mejor es tema de cómo es una demo. Pero bueno, lo que realmente me interesaba era ver un poco el juego en sí. Cómo funciona, ¿vale? De que se trate de un city builder post apocalíptico. Y yo creo que puede ser bastante interesante, ¿vale? O sea, aún tiene bastantes bugs, bastantes problemas del juego. Pero bueno, yo creo que pinta bastante bien. Además que puedes ir explorando lo que es la tierra, ¿vale? Si nos alejamos, vemos que tenemos la tierra. Tenemos aquí una... Mira, tenemos aquí como una especie de establecer ruta aquí. Lo que pasa es que necesitamos ver mucha energía seguramente aquí. No nos van a dejar tan lejos. No, tan lejos no creo que nos dejen y no creo que ni que se mueva. No sé exactamente el por qué me decía allí que podíamos ir. O sea, que no, no, no sé el por qué. Podemos investigar toda esta parte. Si enviamos drones de investigación, de exploración, podemos explorar a distancia y enviar uno por aquí. Eso sí que lo podemos hacer. Y va a ir uno a investigarlo. Pero lo que no tengo muy claro es eso. No sé si viene relacionado con el tema de la energía. Que eso podría ser. ¿Vale? Podría ser que se fuera algo de la energía. Es una cosa que no termino de estar muy seguro de cómo funciona. Porque aquí tenemos esto de aquí que nos implica energía. ¿Vale? Ahí tenemos esto pero no me dice nada. Vale. Pues es igual. Vamos a dejarlo así. ¿Vale? Pero al menos ya hemos visto bastante el juego, como os he dicho. Y al menos me interesaba ver, pues, presentarlo un poco cómo está demo y cómo pinta el juego. Pues venga, vamos a dejarlo por aquí. Ya sabéis, un buen like. Si os ha gustado este vídeo, lo compartís con vuestros amigos. Si no os ha gustado, lo compartís con los enemigos. Suscribiros al canal para estar correcto en los vídeos que voy subiendo. Y nos vemos en próximos vídeos. Adiós. Adiós.